bueno niñas en la clase del día de hoy vamos a trabajar esta bella pijama es una pijama digo yo como siempre digo estas son de las clases de pijamas en las que uno dice por favor pues duerma elegante no levántese elegante y como siempre en cada clase vamos a observar la los las composiciones de nuestra pijama lo primero que vamos a mirar es que la pijama es tiene una manga ancha tiene una manga ancha con fruncido en la parte de abajo en el en el en la sisa en la raíz del hombro pues en la sisa no alcanzó a observar si la pijama también es fruncida no sé ustedes qué pensarían y como harían esta pijama si también la harían producida en el hombro no sé si la haríamos producida o lo haríamos normal y solo ancha en la parte de abajo en él tiene un bellísimo escote en ve y tiene un hermoso corte pareciera que fuera corte imperio pero yo veo que el corte es como hasta la cintura es por la manera como ella es con la manera como ella está está sentada que no identifico si este corte es un corte imperio o si el corte está a la cintura sí y en el escote en ve tiene un bellísimo cuello smoking y mira hacia abajo yo creo que es la cintura no niñas él tiene un bellísimo producido es anchita está hecho está hecho en un bellísimo velo es genial y decorada con algunos hermosos encajes en la manga tiene hilo rezo entonces vamos a empezar nuestro proceso de patronaje bueno las a veces los diseños no nos traen en su totalidad no nos traen todo todo lo que necesitamos no hay cosas que nos toca como inventarnos las pero pues yo voy a decir yo voy a hacer esta pijama en un bellísimo corte imperio porque la voy a hacer en un bello corte imperio grupo entonces vamos a empezar voy a tener a la mano voy a tener a la mano mi y mi básico de blusa grupo y voy a tener el básico de blusa pues con altura hasta la cadera pero igual usted pudiera tenerla diferente vamos a calcar nuestro básico de blusa y de una vez yo le voy a dar a este básico el largo que tendría mi pijama esa pijamita va hasta más arriba de las rodillas verdad yo creo que va hasta más arriba de las rodillas le voy a dar un largo a partir a partir de mi cintura voy a darle un largo de más o menos 60 centímetros lo primero que voy a hacer es lo siguiente vamos a marcar la línea de la cintura vamos a marcar la línea de la cintura de la cintura grupo para empezar a realizar el diseño de ahí hacia abajo de las que dijimos o creería yo que es un corte imperio entonces vamos a trabajar las líneas básicas de nuestro de nuestro patrón base voy a trabajar esta sería la línea de la espalda y voy a encontrar en esta mitad en esta mitad también puede encontrar la medida de mi pinza en esta mitad también puedo encontrar la medida de mi pieza así y voy a formar común y corriente la pinza que yo haya hecho necesito esta medida grupo para encontrar el corte imperio todas estamos de acuerdo en que esa pijama es corte imperio espero que me escribas en los comentarios si estás de acuerdo en que eso es corte imperio porque pues yo no soy perfecta y también podría equivocar entonces de este punto y hacia abajo voy a encontrar el radio del busto y vamos a trazar el corte imperio en este punto vamos a subir un centimétrico muy bien y vamos a darle esta formita al corte imperio así tan bonito nuestra pijama tiene un fruncido pero un fruncido mínimo un fruncido mínimo entonces yo voy a sacar hacia afuera 5 centímetros que al doble serían 10 más estos centímetros que me quedan aquí de la pinza estaría dando un fruncido leve entonces voy a sacar 5 centímetros estos 5 no son mucho fruncido son leve nunca olvide que si usted decidiera un día sacar una producción de esta pijama usted tendría que hacer una base un prototipo y en ese prototipo mirar cómo le quedó la pijama como los moldes si yo a usted le vendo un molde mira por ejemplo hoy me contactó una amiga de tiktok que tiene empresa en bogotá otra otra señora y me dijo mira necesito que me vendas la moldería de estos conjuntos infantiles yo le fui sincera y le dije mami claro que sí con mucho gusto pero yo le voy a enviar a usted el molde confiando en usted imprímalo haga su primera producción en borrador y mire si el molde le sirve o si yo tengo que arreglar algo para lo que usted quiere generalmente uno hace el molde con su talla con su diseño a sus medidas pero la otra señora puede decir yo quiero la pantaloneta más larga la quiero más corta la quiero más ancha la blusa la camiseta la quiero más corta así entonces así es como trabajamos una producción usted hace esta pijama hace una en borrador y usted mira si este fruncido le queda bien si mira si este fruncido de verdad le queda bien y si no lo amplíe porque usted no puede ir a la loca sacando voy a sacar 500 pijamas con 5 centímetros de amplitud y qué tal que esta amplitud a usted no le sirva que me sirva mi proste no entonces es usted la casa acá su producto muy bien hasta aquí tendríamos nuestro corte imperio el escote en vez de esta pijamita va un poquito más arriba va como cuatro centímetros más arriba porque el corte imperio es debajo del punto del busto y el escotecito va más abajito de el busto en este punto en este punto yo voy a empezar a realizar el cuello voy a hacer un cuello sencillo porque es una pijama voy a mover de este punto hacia adentro voy a mover dos centímetros pero también los puede sacar dos centímetros y voy a cruzar hacia arriba esa esa línea sería el quiebre del cuello voy a llevar hacia arriba la medida de mi escote posterior en este caso por ejemplo son 10 centímetros voy a llevar hacia arriba los 10 centímetros voy a escuadrar 7 centímetros que es la base del cuello puede ser más puede ser menos muy bien y en este punto voy a subir dos centímetros que es una pinza para que el cuello tenga elongación al voltear dos centímetros y esto es así de fácil como lo vas a observar y ya tenemos nuestro bellísimo este cuello es el cuello smoking esta parte que sobra en la parte de arriba esta parte se colocará en la parte del posterior este cuello va así entero no va de este lado pero si va doble ok ese cuello irá doble entonces yo haría entonces esta blusita la parte del delantero forrada ¿por qué? por el cuello ¿no? por el cuello yo lo sacaría dos veces toda esta parte que sale del forro delantero la parte delantera la sacaría dos veces vamos a sacar la moldería dos veces porque la telita es delgadita entonces no hay problema entonces esta parte de la pijama va dos veces el delantero o sea que salíamos cuatro veces ok dos para un lado y dos para el otro y el encaje lo colocamos en medio de las dos piezas y ya tenemos el delantero el posterior es simplemente el posterior común y corriente ahora no sé si en el posterior va corte pues yo creo que si va corte cierto vamos a hacer nuestro posterior y vamos a hacerlo con corte la parte de abajo a mí me va a servir para delantero y posterior pero voy a hacer el corte de mi posterior voy a calcar aquí eso es aquí iría el mismo corte en el mismo alto mira miren la belleza de las bellezas el posterior sería así sencillo aquí pegamos aquí y el posterior sale el centro doble uno por talla al posterior si no lo vamos a forrar la parte de abajo la parte de abajo sirve para el delantero y para posterior pero te voy a dar una le voy a hacer un ajuste a mi posterior cuáles voy a mover desde ese punto y hacia afuera voy a mover cuatro centímetros voy a hacer una línea a pequeñita para que la faldita me se levanta bueno nos vamos a tomar el largo de la cintura hasta donde lo querramos anda hasta donde querramos la falda el molde aquí está hasta el alto de cadera entonces de la cintura y hacia abajo vamos a dar una medida de 45 centímetros o al gusto para una talla esta entonces usted baja el largo que usted desee desde su cintura y como esta parte aquí a mi medio redondita entonces voy a bajar esa misma medida desde aquí y me da la parte redondita esta pijama va a quedar un show entonces vamos a sacar la faldita en limpio hay que colocar recuerden centímetro de costura le voy a dar la formita y media de la cintura a los que alguien da muy bien ahí está la falda me sirve para delantero y para posterior y sacamos el posterior yo voy a hacer eje posterior en la moldería voy a hacer eje posterior con el corte niñas muy bien muy bien y allí está y allí está vamos a hacer entonces la manguita el largo de la manga para una talla de c58 y vamos a dar el ancho que es la mitad de la espalda más 2 damos la altura de la ciza que es la décima del contorno de gusto más 2 o 3 y formemos la manga la voy a formar con la regla porque ustedes ya saben hacer una manga ¿verdad? entonces repite y repite lo mismo es como manga muy bien en la parte de abajo voy a hacer el puño común y silvestre para una talla de c11 vamos a hacer el puño común y corriente y vamos a recortar nuestra manga cuando cortamos la manga así doble pues nos vamos a encontrar con esto ¿sí? y vamos a hacer las aberturas voy a hacer aquí no importa si las aberturas le quedan derechas le quedan torcidas no aquí lo importante es que usted abra lo que tenga que abrir es importante que usted las abra todas así y abra eso sí cada abertura de medir lo mismo voy a abrir voy a sostener aquí con un alfilercito para hacer la abertura aquí para mi caso pues voy a abrir como de a tres centímetros nada más entonces voy a marcar los tres centímetros aquí no vamos a abrir un poquito más espérenme voy a abrir cinco centímetros para este moldecito voy a abrir cinco centímetros para este moldecito entonces cinco muevo hasta aquí los cinco muy bien vuelvo y marco cinco cuando uno los abre ella misma me va dando como la forma de abrir ella misma como que traje desplaza voy a mover cinco y voy a mover cinco y otro cinco recuerde que decidimos que en la parte de la sisa en la parte de la copa no hay más no íbamos a dar amplitud pero si tú quisieras hacerla bien bombachita tipo manguita globo pues entonces también esta misma amplitud cortas arriba y abres tu molde y te da la amplitud y aquí vamos a calcar esta manga aquí donde está queda hasta el hasta este punto un poquitico más abajo pero si observas el puño de la manga es bien larguito porque tiene un bolerito cierto entonces yo voy a alargar de este punto hacia abajo voy a dar siete centímetros bueno debía haberlo hecho desde el patrón base pero se me olvidó entonces aquí le voy a alargar los siete centímetros bendito dios que el papel puede con todo si hubiera cortado ya en tela pues me tocaría añadir el el bolero y marcamos un piquete que sería como aquí donde va a ir nuestro elástico niñas esta es una clase de pijama lindísima que usted que usted que usted aprenda emprenda y venda no esta clase de pijama no es económica esta clase de pijama es costosita miren el diseño miren el cuello miren la tela miren el acabado tan tan divino ok muy bien esta pijama va a estar confeccionada en el curso de pijamas porque la verdad a mí me gustó para mí a ver si vuelvo a quedar embarazada y o alguien por ahí a ver niña si me voy de luna de miel bueno voy a botar el papel que me sobra y a terminar de recortar lo que me falta aquí está entonces la manga niña está la manga con todos los moldes que se requieren para su pijama ya lo demás el encaje el hilo no se puede enseñar ya eso toca que ustedes lo compren ok en qué telas podríamos hacer esta pijama pues obviamente en velo ay no en satín un sueño sería en satín otra niña dice que velino otra niña puede decir yo la haría en piel de durazno otra le diría a profe con en blonda en seda si la pueden hacer en raso de novia la pueden hacer en satín fino mejor dicho esta pijamita quedaría muy bella en cualquiera de en organza sí señora no quedaría divina y se vendería a muy buen precio y sería vendida escúcheme a un cliente a un cliente no cualquiera niñas no a un cliente no cualquiera se vendería a un cliente a un cliente con modo económico porque porque compañeritas esa pijamita pues es una pijamita muy pero muy fina perdón que no tenía audio bueno estaba despidiendo espero que les haya gustado nuestro proyecto en esta bellísimo bellísimo día voy a mirar si lo confeccionó pero en satín porque me gustaría mucho confeccionarlo en satín o si consigo esa misma telita suave porque me gustó mucho la pijama muy elegante muy linda y no es difícil de confeccionar nos encontramos en una siguiente clase en esto que es nuestro curso de pijamas para ama un abracito gigante chao chao hasta la próxima clase no olvide regalarme un like y ayudarme a compartir que eso me ayuda mucho no 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 no